Hola, mi nombre es Roberto Carlos Guizasora La Rosa, el fundador de Casa Alejita. Lo que le pedí a Dios durante toda mi vida, siempre le quise regalarle la casa a mi madre. Y cuando pude cumplir mis objetivos de jugar fútbol y ser un jugador profesional, le pude regalar la casa Alejita. Hubo una cosa que me dijo mi madre, ¿a qué devolverle a la vida de la misma manera, hijo? Ahí nace el proyecto Casa Alejita. Retribuirle a la misma gente que nos apoyaron a través del fútbol. Vienen chicos de Cajamarca, Tacna, de diversas provincias de Perú. Y ahora tenemos la alegría de tener 70 niños, albergando en Casa Alejita, darle lo principal que necesita el ser humano que es educación. Y gracias al Colegio Pamer, que nos brinda el soporte académico, y nosotros la parte deportiva, y la parte donde los chicos puedan tener una comodidad para que puedan desarrollarse, para que puedan ser mejores personas en un futuro. Por eso hacemos que Casa Alejita lo primero, que los chicos tienen que tener conocimiento desde la educación. De ahí parte todo, porque primero tenemos que tener buenos ciudadanos, y después, buenos futbolistas. El consejo que les puedo dar, más que todo, a los padres, así sus hijos tengan pasión por el vole, fútbol, básquet, que lo primero, que tengan que estudiar. Que no abandonen sus estudios, porque es lo principal que ellos les van a durar para toda la vida. Porque el deporte, uno lo tiene que dejar a los 35, 36 años. Pero si tienes una carrera, te va a durar toda la vida. Entonces, esa formación se la van a llevar para su trabajo. Así sean ingenieros, abogados, levantarme temprano, ser responsable. Ya le cambiaste la vida. Y siempre tener esas oportunidades que te brindan, por decirte Pamer, que se preocupa por este país, por tener buenos ciudadanos, porque pocas empresas hacen algo así.